No tengo cuentas en Estados Unidos, no tengo sociedad, no tengo plata en Estados Unidos. La casa, me dijeron que... decía que tenía una casa de no sé cuántos mil. Yo no vi nada, la verdad. Dice que tenés una empresa que se llama Todo Pasa. Sí. De una casa de doscientos ochentos y pico mil dólares, recuadino. Para mí, ¿eh? El diario que yo te dije antes, saca, para mí, ¿eh? Saca la información de alguien que se la da, que tiene que ver con el arbitraje. Y no sé si alguno le cambió alguna... Para mí, ¿eh? Para mí, es una opinión personal.